Me bajé 90 libras, entonces me volví un tipo muy flaco. Yo no lo veí tan delgado, me excusa, me dijo mira, está súper delgado, y yo, oye Miguel, ¿qué fue lo que pasó? Yo realmente siento un profundo dolor, yo no logro entenderlo. El actor y director de televisión colombiano, Miguel Américo Bellotto Gutiérrez, mejor conocido como Miguel Baroni, ha sido noticia en las últimas semanas debido a su aspecto físico y a su estado de salud. Conocido por su papel protagonista en la exitosa serie, Pedro el Escamoso, Baroni solía lucir una imagen de galán de telenovela que ahora parece haber quedado en el pasado. Miguel Baroni, nació en Buenos Aires, Argentina el 11 de diciembre de 1964, es un actor y director de televisión colombiano nacido en Argentina. A sus 58 años de edad, Miguel Baroni ha tenido un gran éxito tanto a nivel nacional como internacional, por su interpretación de Pedro Corral Tavera, en la serie Pedro el Escamoso del canal Caracol. Su paso al éxito se dio cuando interpretó este personaje. Su actuación le otorgó reconocimiento en Colombia y le abrió camino a varios premios, entre los que destacan TV y novelas en el 2002 como Mejor Actor, un premio New York Hoids por Figura Masculina Internacional y el Inter 2002 V6 por Mejor Actor. Además, ha sido productor de éxito en Miami y ha estado casado con la actriz Katerine Chouk desde 1997. Sin embargo, en los últimos días se ha confirmado que la salud de Miguel Baroni es complicada y su aspecto físico ha sido objeto de debate en los medios de comunicación. Algunos han afirmado que parece muy enfermo, mientras que otros han argumentado que simplemente ha cambiado su estilo de vida. Es cierto que Miguel ha experimentado un gran cambio físico a lo largo de los años y en ocasiones ha presentado una delgadez extrema. No obstante, su esposa reveló que su pérdida de peso estuvo relacionada con la enfermedad mundial. A pesar de ello, el actor ha logrado recuperarse y ponerse en forma en los últimos meses. Aunque ya no luce la musculatura que solía tener en sus años de éxito como Pedro Coral, Miguel Baroni ha seguido siendo activo en las redes sociales y ha mantenido el contacto con sus seguidores. Sin embargo, algunos han opinado que su figura ya no es la misma que en su papel de Pedro Coral y que se ha quedado atrás el galanazo de los años 2000. En definitiva, Miguel Baroni ha tenido una carrera exitosa tanto como actor como productor y ha dejado una huella imborrable en la televisión colombiana e internacional. Aunque su estado de salud es complicado, esperamos que se recupere pronto y siga siendo una figura importante en el mundo del entretenimiento. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias!